¡Hola! Bienvenidos una vez más a Reinos Míticos, el canal donde hablamos de leyendas y mitología. El Charro Negro es una historia misteriosa y cautivadora que forma parte del folclore mexicano. Este enigmático personaje es descrito como un espíritu oscuro, vestido elegantemente con un traje de charro, montando un caballo negro y portando un sombrero. Se dice que el Charro Negro es un ser malévolo que deambula por los caminos solitarios, buscando a aquellos que han tenido una vida llena de pecados o malas acciones. ¿Quieres enterarte de los detalles de esta historia y del por qué el Charro Negro hizo un pacto con fuerzas oscuras a cambio de su alma? Te hablaré de ello en este episodio. Antes de que el Charro Negro vendiera su alma, se dice que era un vaquero hábil y apasionado por la charrería, un deporte ecuestre tradicional en México. Era conocido por su destreza en el manejo de la cuerda y lazos, así como por su habilidad para montar caballos salvajes con una gracia excepcional. Él era muy hábil pero también muy orgulloso y arrogante y disfrutaba humillando a los demás con su destreza en la equitación. Su destreza en la charrería lo había convertido en una figura respetada y admirada por todos. A pesar de su éxito y talento, el Charro Negro también era un hombre vanidoso y ambicioso. Anhelaba sobrepasar sus límites y obtener habilidades que lo convirtieran en el mejor charro de todos. Una noche cuando se dirigía a su casa después de una presentación, el vaquero fue abordado por un ser sombrío y misterioso, que le ofreció un trato irresistible. Obtendría grandes habilidades y una destreza sin igual en la charrería. Fue en ese momento de vulnerabilidad, deseo desmedido y embriagado por la perspectiva de alcanzar más fama, que el vaquero aceptó el pacto sin pensar en las consecuencias. El precio de este pacto fue entregar su alma. El pacto le permitió convertirse en un charro excepcionalmente hábil, capaz de realizar acrobacias y maniobras que ningún otro vaquero podía igualar. El Charro Negro obtuvo las habilidades y la fortuna que tanto deseaba, pero el precio que pagó fue demasiado alto. A medida que el tiempo pasaba, el vacío dejado por la ausencia de su alma lo atormentaba, y su corazón se llenaba de amargura y arrepentimiento. Su alma por su parte quedó condenada a una eternidad de sufrimiento y tormento, vagando como un espíritu sin descanso por los caminos solitarios. Se cree que el Charro Negro recorre los caminos y senderos oscuros, especialmente durante las noches, buscando a aquellos que han tenido una vida llena de pecados o malas acciones. Su tarea es llevarse las almas de estas personas al más allá, donde recibirán su merecido castigo o juicio por sus acciones en vida. El Vaquero Oscuro invita al viajero a enfrentarlo en un duelo de charrería. Él, con su pacto malévolo y sus habilidades sobrenaturales, busca poner a prueba al viajero, desafiando su valentía y habilidades en el arte de la charrería. El viajero se ve confrontado con una elección trascendental. Aceptar el desafío y enfrentar al enigmático Charro Negro en una competencia de destreza y valentía. Si el viajero rechaza la invitación, el Charro Negro se llevará su alma al más allá. Se plantea la posibilidad de que el Charro Negro pueda redimirse y liberar su alma de la condena eterna. Algunas versiones sugieren que, si logra arrepentirse sinceramente y encontrar la verdadera redención, podría romper el pacto y liberarse de su atormentada existencia. No obstante, alcanzar la redención no es una tarea fácil. El Charro debe enfrentar sus errores y enfrentar la oscuridad que lo ha consumido, superando las pruebas y tentaciones que se le presenten. La leyenda del Charro Negro enseña que la redención y la libertad del alma requieren valentía, humildad y una transformación interna profunda. Esta leyenda es una advertencia sobre la vanidad y las tentaciones del poder, recordándonos que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. Es un recordatorio de que la redención y la sabiduría deben prevalecer sobre la ambición y la sed de poder, enseñándonos la importancia de valorar lo que realmente importa en la vida y evitar caer en las trampas del mal y a nuestros propios impulsos. Y esa fue la leyenda de hoy. Si te ha gustado, dale me gusta y comparte con tus amigos. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna leyenda. Hasta la próxima.